Muchas gracias. Ante todo, pues, agradecer al señor presidente de la comisión, a los señores senadores, su amabilidad por la invitación que nos han cursado. Para un español es verdaderamente un honor estar aquí y compartir estos momentos con ustedes. Bueno, yo tengo que hablar de Europa, tengo que hablar de lo que sé, de lo que conozco un poquito. Como ustedes saben, Europa está sufriendo actualmente unos flujos migratorios de una enorme relevancia. En concreto, tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, han entrado en el territorio de la Unión Europea 5,5 millones de personas. Si la guerra se mantiene, se calcula o prevé que pueda llegar esa cifra a extenderse a 10 millones de personas. La gestión de un flujo migratorio de personas desplazadas por una situación de guerra tan terrible ha tenido que ser afrontada por la Unión Europea prácticamente de manera imprevista. Ya digo, dos millones y medio cruzaron la frontera de Polonia, de Moldavia, de Eslovenia, de Rumanía y de Polonia en tres días. Afrontar esa situación y tratar con dignidad a esas personas, el 90% de las cuales son mujeres y niños. Ya saben ustedes que los hombres no pueden salir de Ucrania porque están en edad militar hasta los 61 años. Luego, el 90% de esas personas son mujeres y niños, a veces menores no acompañados, a veces ancianos, que han tenido que ser acogidos con la dignidad que merecen, después de sufrir una agresión como la que están padeciendo en su país. ¿Cómo ha afrontado la Unión Europea una realidad tan terrible? Pues lo está haciendo de una manera admirable. Y admirable, pese a que no lo ha hecho nunca de igual forma, porque en el año 2015, como ustedes saben, la guerra civil en Siria dio lugar a una afluencia masiva de millón y medio de personas, procedentes de Siria, de Afganistán y de Irak, que penetraron a través de Grecia, a través de Turquía y que trataron de cruzar las fronteras de la Unión Europea y que no fueron acogidas de la misma manera. Europa ha activado un mecanismo jurídico de carácter excepcional que tenía redactado hace 20 años, que es la directiva de protección temporal de personas que sufren una afluencia masiva, y lo ha hecho por primera vez en 20 años. ¿Por qué no lo ha hecho antes? Es una pregunta muy interesante, que yo no voy a responder, pero que todos tenemos en mente. Los sirios no son los ucranianos. Existe una afinidad o una simpatía política hacia los ucranianos que no se ha sentido hacia las personas que tienen, pues, o proceden de otra etnia o que tienen otra nacionalidad distinta a la europea, otra confesión, otra procedencia. En cambio, los ucranianos han sido recibidos con un despliegue de solidaridad inaudito, desconocido en Europa. Yo puedo decir que en mi país, en España, pues, la gente de manera espontánea ha fletado autobuses, automóviles para ir a recoger personas y traerlas a España. Hoy hay 150.000 ucranianos en España y hoy se han diseminado esos 5 millones y medio de personas por toda la Unión Europea. Hay colectivos muy numerosos en Italia, muy numerosos en Francia, muy numerosos en España y están siendo integrados con un programa multimillonario provisto por la Unión Europea con ese fin. Además, los ucranianos tienen una ventaja extra. Ellos tienen un pasaporte biométrico, de manera que si se les permite entrar en la Unión Europea como se ha hecho sin ningún control, es decir, sin pedir asilo, sin requerirles la solicitud de asilo ni de protección subsidiaria, estas personas, una vez que entran, pueden disfrutar del derecho a la libre circulación por cualquier país o territorio de la Unión Europea. Es decir, no hay visado de tránsito y, por tanto, se pueden asentar y reciben automáticamente un permiso de residencia y de trabajo. Y se disponen derechos de prestación muy cuantiosos en su beneficio. Se les da alojamiento digno, se les da remuneración, se les da escolarización a los menores de 18 años y a los adultos que lo necesiten, se les da plena asistencia sanitaria equiparable al nacional de cualquier país, Estado o miembro de la Unión, se les da derecho a la reagrupación familiar y todos los mismos derechos prestacionales que goza un nacional de cualquier Estado miembro. La situación que es terrible y que es imprevisible, no sabemos si va a aumentar, si se va a extender en el tiempo, están comenzando a producirse retornos, retornos voluntarios de personas que, una vez que la guerra parece haberse confinado a la zona este de Ucrania, ha hecho que se crea liberada la parte oeste y muchas personas de la antigua Galicia, que existe una gran afinidad cultural y lingüística con Polonia, hablan prácticamente el mismo idioma, están regresando a su país y se están reasentando en el mismo. Pero tienen derecho a volver a la Unión Europea cuando lo deseen. Europa ha sido muy generosa en ese sentido, les ha concedido un permiso de estancia de un año, prorrogable por periodos de seis meses por otro año y el Consejo de Ministros de la Unión Europea ha acordado que, si es necesario, se puede extender por un tercer año y eso no impide que luego esas personas puedan solicitar asilo o protección subsidiaria. El asilo, como ustedes saben, está concebido de una manera muy restrictiva en el mundo porque el convenio del Estatuto del Refugiado de Naciones Unidas lo contrae a las personas que huyen de su país de origen o residencia porque se consideran perseguidas por razones étnicas, políticas, religiosas o políticas. Pero ese Estatuto de Derechos del Refugiado de Naciones Unidas se ha quedado anacrónico u obsoleto porque se ha concebido de manera individualizada y hoy los flujos migratorios son colectivos. Los venezolanos que vienen a Argentina vienen colectivamente, masivamente. Yo he regresado de México hace muy poco, de Tijuana concretamente, y hay campamentos para ucranianos en Tijuana. Hay campamentos para nicaragüenses, para venezolanos en la frontera y Estados Unidos ha abierto las fronteras para los ucranianos, cosa que no ha hecho con el resto de personas de otro origen, centroamericano concretamente. Entonces, la situación que afronta Europa en relación a la crisis ucraniana, que es una crisis humanitaria, en la que personas que huyen de la guerra tienen que ser atendidas, ha hecho que Europa no exija absolutamente nada, ningún requisito de ninguna índole, que sí se exige, en cambio, a los sirios, a los afganos, a los libios, a los tunecinos, etcétera, etcétera. Esto es escandaloso. Es escandaloso el agravio comparativo de por qué se trata de una manera a personas que lo merecen tanto como lo merecen otras. ¿Por qué se trata tan disímil y por qué se activa la protección temporal que decide por unanimidad el Consejo de Ministros de la Unión Europea? Y, en cambio, estas posibilidades de concesión de derechos y de garantía de los mismos y, sobre todo, de libre circulación, residencia y establecimiento más permiso de trabajo, no se concede a las personas que proceden de Asia Menor o de África, que son retenidas en el estado fronterizo. Si conocen la situación de Grecia o de las Islas Griegas es absolutamente aberrante, en auténticos campos de concentración, donde, a petición de los países muy ricos del norte de Europa, no se les deja pasar porque la tramitación de las solicitudes de asilo se paraliza indefinidamente en el tiempo para que esas personas que obtienen el asilo eventualmente en Grecia no hagan lo que suelen, que es el asylum shopping, es decir, trasladarse a países más ricos del norte de Europa, donde las prestaciones son mucho más cuantiosas y generosas que las que le puede ofrecer un país del sur de Europa. Porque los flujos migratorios en Europa se producen por el Atlántico y el Mediterráneo Occidental a través de España, en el Mediterráneo Central a través de Malta e Italia y en el Mediterráneo Oriental a través de Grecia. Estos son los países de entrada y primer registro que tienen que afrontar el problema de las afluencias masivas de migrantes. Y esas personas son retenidas allí porque franceses y alemanes no quieren que se les deje pasar y viven en unas condiciones, pues no las mejores, en auténticos campos de concentración. Esa situación no se ha producido con los ucranianos. Los ucranianos están recibiendo vivienda y alojamiento digno, están recibiendo una cantidad de dinero con carácter remuneratorio, se les está integrando en el mercado laboral, se les está ofreciendo la posibilidad de aprender el idioma, que es la principal barrera que encuentran, no en Polonia, pero sí en España. Los ucranianos que vienen a España no tienen posibilidad de integración en el mercado laboral, a menos que recurran, y esto es paradójico, a empresas rusas, muy frecuentes en España, en el litoral, y a través de la afinidad precisamente con los rusos, encontrar trabajo porque no pueden... Y son personas que el 61% de ellas tienen estudios superiores. Son personas muy cualificadas. Y hablamos de mujeres en un 90%. Ingenieras, arquitectas, profesoras de universidad, personas muy cualificadas, que solo tienen una barrera, que es el idioma. Que hablan inglés, eventualmente, pero que no hablan español. Entonces, tienen que obtener de entrada un puesto de trabajo que no es equiparable a sus capacidades porque la Unión Europea ha creado un programa muy cuantioso en cuanto a su provisión económica para que esas personas aprendan español inmediatamente. Se da educación a adultos, educación a los menores, escolarización equiparable a la de cualquier nacional de un Estado miembro de la Unión Europea y la misma asistencia sanitaria pública y gratuita que recibe cualquier español, francés, italiano, etc. Seguridad social, reagrupación familiar y derecho a establecerse en cualquier país de la Unión, el que deseen, y a moverse por el mismo, libremente. Y esas personas, cuando se agote esos tres años, eventualmente, pueden pedir asilo o protección subsidiaria. La protección subsidiaria está pensada para quien no obtiene asilo. Como el asilo está concebido de manera muy restrictiva, la protección subsidiaria es para una persona que tiene el justificado temor de que si vuelve a su país de origen o residencia puede ser víctima o se le puede aplicar una pena o un trato inhumano o degradante o sufrir cualquier menoscabo de sus derechos. Luego, es un régimen especial que la Unión Europea ha creado para quien no es restrictivamente merecedor de asilo, cosa que se concede a un porcentaje muy bajo de personas, porque tiene que demostrar que es perseguido en su país de origen. Y, como hoy sabemos, las migraciones no solo son por motivos políticos, sino que, como se observa sobre todo en América, lo son principalmente por motivos económicos. Las personas huyen de una situación de carestía económica causada por el cambio climático, por un desastre natural, por una crisis sanitaria, por vivir en un país que vive en bancarrota, económica, donde no hay empleo, situación de Venezuela, a la que se aúna también un régimen político que no es precisamente democrático. Y la gente huye de esa realidad y busca ser acogida con dignidad. Este es un reto para la humanidad, no es un reto para Europa, es un reto para América y para cualquier parte del mundo. Los flujos migratorios, su gestión digna, es algo que mueve a las conciencias y que exige que en el ámbito mundial de las Naciones Unidas, recuerdo a Ferragioli que ha escrito el libro de Per una Constitucione per la Terra, una constitución para la tierra, el derecho a la libre circulación de las personas, el derecho a migrar, debe ser reconocido como un derecho humano universal incorporado a todas las constituciones. Todo el mundo tiene el legítimo anhelo humano de desear para sí y para sus hijos unas mejores condiciones de vida. Migraciones ha habido siempre. Ese es un hecho social, como dice Saminair, que ha existido, existe y existirá. Hoy facilitado por las comunicaciones, pero los flujos migratorios han venido para quedarse. Esto no es algo episodico, no es algo temporal, sino que es algo que, como ha dicho muy bien el senador y la senadora, es algo que se va a reiterar de manera continua en el tiempo. Y tenemos que estar precavidos, y ustedes son legisladores y tienen la responsabilidad de legislar para prever, anticipar estas situaciones y dar un tratamiento digno a personas que lo que son es víctimas, víctimas que sufren una privación de derechos flagrante, de la que no tienen culpa ninguna. Ellos no son corresponsables del régimen político en el que viven o de la situación catastrófica desde el punto de vista económico o medioambiental de sus países. Luego, como ciudadanos del mundo y hijos de una misma situación, debemos anticipar y prever estas situaciones y dar respuesta a las mismas como merecemos. Además, en Europa tenemos un plus, y es que tenemos unas sociedades muy envejecidas, unas sociedades que soportan un estado del bienestar costosísimo para pagar todas las prestaciones sociales que el europeo medio recibe, hace falta cotizantes. Y en Europa hay una crisis de natalidad tremenda. Luego, incluso desde el punto de vista egoísta, tenemos que regular, establecer políticas migratorias en interés egoísta del mantenimiento de las condiciones de vida que hemos conquistado. No solo por razones de dignidad, sino también incluso por razones económicas y egoístas. Se prevé que para el año 2100, España tiene hoy 47 millones de habitantes, igual que la Argentina, bueno, pues se prevé que en 2100, con la curva de natalidad que tiene, tenga 23 millones de habitantes. Es decir, en Europa es un páramo desde el punto de vista de la natalidad. Y esta situación se está extendiendo también en América. Luego, tenemos que tomar medidas en bien de estas personas y también en interés propio, en interés egoísta de nuestros estados. Por eso yo estoy muy contento de poder estar aquí y tener el honor de hablar ante ustedes para instigarlos como legisladores que tienen esa responsabilidad histórica y política ante sus electores y ante su país, de actuar en bien de todas estas personas que lo merecen. Para el enriquecimiento de sus propios países, para contribuir a sus economías, a sus sociedades y a desterrar tabúes, clichés mentales, prejuicios nacionalistas y más en América, donde afortunadamente existe tanta afinidad cultural, hay tanta unidad lingüística y unas situaciones que en Europa no vivimos de igual manera. En Europa los países son mucho más disímiles desde el punto de vista cultural y, por tanto, como ya les he dicho con relación al problema lingüístico de los ucranianos, aquí no existe. Por tanto, yo me permito y tengo la temeridad de pedirles que tengan esa conciencia, que yo sé que la tienen y que legislen en bien de todas estas personas porque lo merecen, por dignidad. Muchas gracias. Gracias, profesor.